Todo indica que la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador no es 100% honesta como él dice, y es que ahora, por corrupta, ya desaforaron a la sobrina de AMLO. Tras presentarse a la sección instructora del Congreso del Estado de Tamaulipas, el fiscal Raúl Ramírez ratificó la denuncia en contra de Úrsula Patricia Salazar, misma que es acusada de un posible delito de cuecho, por lo que habrá un enjuiciamiento penal en su contra. Y es que en días pasados se filtraron varios audios en donde se escucha a la sobrina del mandatario exigir mochas a un proveedor, por lo que los miembros del PRD no dudaron en interponer una denuncia, misma que es investigada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Tamaulipas. Los audios indican que Úrsula Patricia inflaba las facturas para poder quedarse con el excedente, por tal motivo, con cinco votos a favor del PAN y el PRI y dos en contra de los morenistas, se aprobó un acuerdo para que compadezca ante las autoridades.